De la pasión de cuerpo a cuerpo nos gastamos y me la paso deseándote, cada día, cada noche deseándote para hundirme en tus abismos y ven. La voz de la boca ya terminó, ya te quité la máscara que tanto yo quería. Que te vas a mover, lo quiero ver conmigo, el deseo que tú tienes cuando haces el amor. Que te vas a mover, que estoy muy rindosada, estoy mal. Que tiemblo a tu lado y hasta me sonró, que ella es el motivo que mi amor despierta, que ella es mi delirio y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que una estrella, tan lejos, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que una estrella, tan lejos, tan lejos en la inmensidad. Hoy, he decidido que te tengo que olvidar, lo que te daba ayer voy, no te puedo dar. Otro cariño se interpuso en mi camino, y alguien que me sabe dar lo que a ti se te olvidó. Hoy, yo me estoy por antes en la verdad, que se alegan de los fantasías a ganar. Es una curada mía, y me va a dar alegría, para el mar que tu me tira, que me tira más de ir y nada más. Amaduras, señores, que a veces verán, y a cura de dulce, amaduras, que a veces verán. Y Dios, a veces verán, y a cura de dulce, amaduras, que a veces verán. y 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